Los juegos bélicos de disparos siempre han sido parte de mi vida, tanto es así que ya he mostrado algunos de mis favoritos en este canal. Pero sinceramente hay pocos que reflejan al 100% lo que de verdad un soldado siente al irse por desgracia a una guerra donde debe defender el honor de su país. Hoy no vamos a hablar de uno, sino de dos juegos de la misma saga, que en ciertas cosas han llegado a mostrar los terroríficos sucesos que los soldados han experimentado en una guerra. Y como no, si tenemos que hablar de una guerra devastadora quitando las guerras mundiales, la guerra de Vietnam que empezó en 1955 es el claro ejemplo de que el terror que han sentido los que llegaron a combatir es sin duda un claro ejemplo de que la realidad supera a la ficción. La guerra de Vietnam se inició en el año 1955 y terminó en el 75. Es considerada una de las guerras más devastadoras del siglo XX y fue una guerra ideológica, ya que Vietnam del Norte, el bloque comunista del país, estaba siendo apoyado por la Unión Soviética y China. Por el otro lado, la parte de Vietnam del Sur era apoyada por los Estados Unidos, el bloque capitalista. Como no, nuestros héroes americanos como siempre tenían que meter las narices entre medias e impedir que los amigos del norte unificaran el país en un estado comunista. Pero en esta guerra los estadounidenses tenían un gran hándicap, ya que aunque fueron apoyados por la parte del sur, estaban en un territorio totalmente desconocido, algo que claramente jugaba en contra de ellos. No estaban en casa, sino en una jungla cargada de trampas. Podríamos decir que los soldados del Viet Cong eran muy ingeniosos a la hora de hacer trampas y matar americanos. Fueron más de 58.000 estadounidenses los que cayeron a manos del Viet Cong. Estos espabilados llenaban toda la jungla de trampas y solo ellos sabían cómo activarlas y dónde se ocultaban. Aparte de que luego a luego estos estaban más debajo de la tierra, porque creaban túneles para moverse mucho más en sigilo en el combate. Entre estas trampas estaban las conocidas kunji, que eran básicamente fosas ocultas con una caída hacia unas estacas afiladas de bambú. Habían trampas de balanceo que se encontraban en los árboles y tenían un tronco o una tabla de madera cargada de clavos o estacas. Unas minas terrestres por el suelo, las llamadas patas de oso similares a un cepo y también las trampas que yacían en el agua o entre el barro. Vamos, que te ponían por todos los lados el puto bambú afilado. Aparte, estos soldados del Viet Cong no tenían piedad alguna con sus enemigos. No solo torturaban a los americanos cuando eran capturados. A veces los soldados estadounidenses encontraban las cabezas clavadas en picas o parte de su pelotón partido por la mitad colgado de una soga. Testimonios de algunos veteranos cuentan que la gran mayoría de la gente aliada que rescataron estaban totalmente idos de la cabeza por los múltiples traumas que los propios soldados del Viet Cong les metían en la cabeza. Esto mismo de lo que estamos hablando puede que lo hayamos visto en algún videojuego. En Black Ops hay partes donde nos muestran múltiples pantallas muy bien representadas de esta guerra e incluso escenas muy duras como esta de la ruleta rusa. ¡Tú! ¡No hablar! ¡Jugar! ¿Cuál es el plan? Estoy pensando, estoy pensando. ¡No hablar! Una oportunidad, Mesa. Lo aprovecharemos. ¡Bien! ¡Joder! Hay shooters online como Rising Storm 2 Vietnam que plasma a la perfección todos los escenarios de Hanoi y las demás junglas que habían en esta guerra. Incluso en Conflict Vietnam, un juego de tiros más táctico, podías ver la crudeza de esta guerra mucho mejor recreada. Pero solo un juego, o en este caso como vamos a ver en este vídeo, dos juegos, han conseguido recrear a la perfección todo este entorno tan violento, crudo y sobre todo real que tiene la guerra de Vietnam. El primero de estos juegos fue creado por el mismo desarrollador de Killzone, Guerrilla Games, aunque con la ayuda del editor Eidos, quien fue el que dio luz verde para que hicieran este juego. Juego que ya mencioné en mi vídeo de Killzone, estoy hablando de Shellshock Nan 67. El mismo año que fue lanzado Killzone por Guerrilla Games, antes el mismo estudio probó suerte lanzando Shellshock Nan 67. Este juego es un shooter en tercera persona, donde predominaban las coberturas en el combate. Aunque lo principal de este juego era la intención de ser lo más crudo y esteral posible. Shellshock intentaba capturar el horror de la guerra de Vietnam dentro de un pelotón que ya estaba algo tocado por lo que estaban viviendo allí. Sin ir más lejos, hay personajes que les excita. Les agrada matar a los Charlies, a los nordvietnamitas. Algo bastante turbio y preocupante, la verdad. Este juego estaba para varias plataformas y he tenido que hurgar bastante en foros para encontrar una versión de PC que fuera válida. Al final tuve que jugarlo en el emulador de Playstation 2 y no iba del todo bien. De hecho se congelaba bastante, pero he podido grabar algunas horas. Sinceramente al jugarlo pude comprobar que no estaba jugando un juego normal de guerra. No es que tenga el mejor control del mundo con el mando. De hecho fue un éxito moderado este juego, más o menos bajo. Vendió 800.000 copias que no están nada mal para algo no tan conocido. Y creo que la gente que lo compró quería experimentar de verdad lo que era estar entre un conflicto tan violento. Cada vez que avanzábamos en el juego veíamos cosas aún más desagradables. No solo por la crudeza y gore que teníamos a la hora de matar enemigos. Los cuales también nos respondían en nuestro idioma que estaba traducido al español. En este juego los enemigos parecen en su gran mayoría civiles. De hecho hay hasta mujeres entre estos. Ya que como tal el pueblo tuvo que defenderse contra los estadounidenses y se unieron al Viet Cong. La violencia que se muestra a la hora de dañar a los enemigos es cruda de cojones. Desmembramientos de brazos, piernas, cabezas reventadas. Incluso si no matamos del todo al enemigo se quedarán el suelo esperando a ser rematado. Por no hablar de cómo el entorno llega a estar adornado por auténticas atrocidades. Soldados colgados. La gran mayoría obviamente van a ser estadounidenses. Que posiblemente han sido parte de las múltiples torturas recibidas por los Charlies. Lo más común del mundo es ver los restos de los soldados de ambos bandos con los sesos, intestinos y demás elementos de nuestro cuerpo humano esparcidos por el suelo. En varias partes de esta historia deberemos rescatar a ciertos prisioneros que tienen secuestrados los del Viet Cong. Es demencial el desprecio que le tienen los estadounidenses a los enemigos del Viet Cong. Les agrada bastante matarlos como si fueran insectos. De hecho hasta en el juego te puedes cargar a civiles y animales como si no tuvieran ningún valor. Los túneles y demás recorridos están muy bien representados en este juego. Aparte como no, lo que más me gustó por lo bien que estaba hecho, eran las trampas que había en el entorno. ¡Mierda! ¿Alguien más quiere encontrar una trampa de muelle por las malas? ¿Es que piensas dejarnos tirados, soldado? Chegui, avanza y desactiva las trampas. ¡Vamos! ¡Buen trabajo! ¡En marcha! Selzok puede ser algo tedioso por su gameplay, pero yo creo que lo interesante es ver el terror real, que está muy bien representado en el juego. No sé si lo sabéis, pero la misma palabra Selzok significa neurosis de guerra o traumas de guerra. Este juego muestra cómo es la degeneración de un soldado por culpa de todo lo que puede llegar a haber en la guerra. Pocos juegos han mostrado esto también. Pero ahora, como he dicho, hay otro juego. Por lo cual podéis pensar que es su segunda parte, y así es. Años después, la publicadora del juego, Eidos, viendo que el éxito del juego no fue tan malo, de hecho estuvo bien, decidió ponerse las botas para intentar crear la segunda parte. Guerrilla Games estaba centrada en Killzone, les estaba yendo bastante bien y no tenían tiempo para hacer una secuela de este juego. Por lo cual a Eidos le valió verga todo esto y contrataron a otra desarrolladora. No solo para que hicieran la segunda parte, sino para que le dieran un enfoque algo más terrorífico. Y aparte también hacer que el juego fuera en primera persona. Y así fue como en 2009 salió Selzok 2 Blood Trails. 5 años después, la franquicia se quiso reinventar con la curiosa fórmula que Eidos le dijo a Reverion que hiciera. Y es que sí, como tal, el terror que sentimos en el primer juego es real, demasiado de hecho. El mérito que tenía el primer Selzok era el crudo realismo de eso mismo, la guerra en Vietnam. Pero aquí en Blood Trails, aparte de todo esto, quisieron añadirle algo más de oscuridad al juego. No solo pusieron el juego en primera persona, que sinceramente eso ya me gustaba más, sino que hicieron un Survivor Horror, mezclado con los horrores bélicos ya vistos en el primer juego. Y cómo implementar un terror paranormal dentro de lo ya visto. Fácil, poniendo un virus zombie llamado White Knight que convierte a los soldados en criaturas sedientas de sangre. Es como que los americanos, y sobre todo los del Vietcong, quieren experimentar con este virus en medio de la guerra. Obviamente les sale mal la jugada a estos. Y encima el protagonista de la historia tiene que lidiar con su hermano, que está infectado también. Por lo cual la historia se centrará en la búsqueda del hermano del protagonista. Ese hombre de ahí fue el último en ver White Knight. Y necesitamos White Knight. El único problema es que no parece que piense informarnos hoy. Ni ningún otro día del resto de su vida. Por eso estás aquí. Esto, esto no está bien. ¡Je! Esa es la primera cosa sensata que has dicho hoy. Ese soldado, el soldado que había escapado de White Knight, el soldado sujeto a la cama, era mi hermano. Lo primero que pensé al jugar esta segunda parte en el emulador es... Esto no tiene nada que ver con el primer juego, pero en parte no me disgusta. El control ni de lejos se acerca al visto en otros shooters más conocidos de la misma época. Pero no es un horror. No deja de ser un shooter en primera persona para consola. Aunque el sprintar sí que me mareaba bastante por el movimiento tan agresivo que tiene con la cámara. No perdíamos del todo el gore cuando matábamos a los Charlies. Dependiendo del calibre del arma diría que es más o menos gráfico. Si nos acercamos veremos que todo está muy bien modeado. El ambiente es mucho más oscuro. Te tienen que meter la sensación de estar en un juego de terror. Por eso se nota más apagado. Aquí también tenemos una buena representación de, por ejemplo, las trampas. Los túneles que los norcoreanos crearon. Y sobre todo la violencia contra los soldados estadounidenses. Pero le añadimos el plus de que estos cuerpos desmembrados y destripados no todos son obra de los soldados vietnamitas. Aquí tenemos otro agravante más. El tener a los zombies. Como he dicho, tenemos un virus y seguiremos el paso de nuestro hermano que parece ser hasta el líder de los zombies. Lo curioso es que entre medias de nuestro recorrido también nos enfrentaremos a estos muertos vivientes. Quienes parece ser que no mueren de 500 navajazos sino directamente de tiros que le tendrás que dar a estos en la cabeza. Sinceramente este juego no está tan mal. La jodienda fue que no gustó a casi nadie y en parte puedo comprenderlo. Dura muy poco, solo tiene el modo de juego este de la historia y la historia no es que sea nada del otro mundo. Pero por lo demás sí que tiene en parte la esencia del primero con su crudeza en la guerra de Vietnam. Aunque da igual, esto no fue necesario para evitar el fracaso en ventas. Este juego vendió menos de 100.000 copias. Eso es pegársela a 120 contra un muro. La prensa dijo que el juego tenía una mal jugabilidad, unos gráficos anticuados y una historia que no funciona. Aunque ya sabéis que a mí lo que diga la prensa me lo paso por el forro de los cojones. Y sinceramente, aunque sea mejor el primer juego, este no está tan mal. La franquicia Celsock es un ejemplo claro de cómo los videojuegos intentan representar la brutalidad de la guerra. Mientras que Celsock Nan67 se centró en la cruda realidad de la guerra de Vietnam, mostrando una perspectiva mucho más violenta y realista de lo que llegaron a vivir los soldados estadounidenses, en su secuela Blood Trails se desvió hacia lo sobrenatural y tuvo un fracaso considerable. Haciendo que Eidos no quisiera seguir creando juegos de esta saga. Al final, la guerra de Vietnam sigue siendo un escenario difícil de abordar en el mundo de los videojuegos. Lo que es indudable es que fue un conflicto que dejó cicatrices profundas tanto en el mundo real como en las películas, series y videojuegos. Y en estos juegos se representa todo bastante bien. Si te ha gustado este viaje por la guerra de Vietnam, dentro de estos curiosos videojuegos, dale me gusta y suscríbete al canal, porque yo como siempre me despido. Un saludo y nos vemos en el siguiente video. En caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Un saludo y nos vemos en el próximo video.